El libro de los hebreos Nos dice el libro de los hebreos La palabra de Dios es viva y eficaz y se convierte en juez de nuestros pensamientos y de nuestras ideas Y es verdad Así como es viva la palabra de Dios para que a través de la hermosa naturaleza se nos regalen hechos majestuosos de belleza Así, así obra la palabra de Dios Agradecemos al vivero la primavera porque nos permite estar aquí para estas grabaciones en esta semana Del Evangelio de San Lucas capítulo 18 de los versículos 1 a 8 Para inculcar a sus discípulos la necesidad de orar siempre Y sin desanimarse les dijo el Señor esta parábola En una ciudad había un juez que no tenía temor a Dios ni respeto a los hombres Había también allí una viuda que iba a donde el juez a pedirle que la defendiera de un enemigo que tenía Por mucho tiempo el juez no quiso hacerle caso Pero al fin, aunque no tenía temor a Dios ni respeto a los hombres dijo para sus adentros Es tanto lo que esta viuda me molesta que voy a defenderla Si no, de tanto venir a quejarse me va a desesperar Y añadió el Señor Esto es lo que dice un juez sin conciencia ¿Creen que Dios no saldrá en defensa de sus escogidos ¿Cuando claman a Él día y noche? ¿Creen que los dejará esperando? Yo les digo Sin demora saldrá en defensa de ellos Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Encontrará en la tierra esta confianza? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es fundamental esta palabra del Señor porque nos habla de cómo la oración es como ese hilo conductor es como el abono que se echa a estas hermosas plantas para que sigan florecientes y crezcan cada día más lozanas y hermosas La oración es ante el Señor como ese abono En primer lugar que le manifiesta nuestra presencia nuestra confianza nuestro sí que le manifiesta también que estamos allí alabándolo y suplicándole porque nosotros como seres humanos somos deleznables somos a veces tan débiles como una hermosa florecilla que necesita un cuidado muy especial y el Señor pone esta parábola tan hermosa que dice como aquel hombre a pesar de tanto pues le concede a aquella persona aquello que está suplicándole por eso Señor hoy domingo gracias por permitirnos suplicar suplicar de hacer presencia de amor y de gracia estar ante ti para jubilosos entregarte todas nuestras palabras nuestros deseos y nuestras acciones que hoy domingo el Señor te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén